Es la segunda vez que trato de grabar este video. En la primera, se me olvidó grabar el audio. El día de hoy les vengo a hablar de Nimona por Noelle Stevenson. Este libro me fue enviado por la editorial Océano. Es una novela gráfica juvenil con muchas ilustraciones a color. Esto empezó como una novela en la web. La autora subía partes de esa novela a internet gratuitamente. Subía los capítulos una vez por mes, una vez por semana. O no sé cómo funcionaba muy bien su logística. Pero ella misma hizo las ilustraciones y escribía los diálogos de los personajes. Y pueden que reconozcan un poquito su estilo artístico. Porque ella es la que hizo las ilustraciones para varios libros de Rainbow Rowell. Incluyendo Fangirl de Rainbow Rowell. Pues Nimona es la historia de una cambiaforma. Esta chica que puede cambiar de formas a cualquier cosa que pueda hacer. Un día ella va a la guarida de Trabuco Negroni. Este villano del pueblo que es muy malo. Nimona quiere ser su secuaz. Y cuando Negroni ve que Nimona es una cambiaforma. Ve que la puede utilizar para sus planes malévolos. Pero Nimona tiene una forma muy diferente de trabajar a la de Negroni. Ella actúa de una manera muy espontánea bajo las situaciones. Y esto llega a ser un problema para Negroni. Esta novela está llena de acción, intriga. Siempre quieres saber más y seguir leyendo hasta descubrir cómo concluye. Es muy entretenida. Está llena de muchas emociones. Porque te cuenta el detrás de las historias de los personajes. Y los llegas a conocer poco a poco. Y descubres de por qué se han hecho villanos. O por qué terminaron dos siendo héroes. Se muestra el contraste del significado de ser un héroe, de ser un villano. Del bien, del mal, del yin, yang. De cómo siempre, cuando haces un mal, siempre hay un bien detrás. O cuando haces un bien, siempre hay un mal egoísta por detrás. Es una historia de superhéroes y de villanos. Y los diargos son muy divertidos. Son muy chistosos a las veces. Y la manera en la que Nimona y Negroni se relacionan son muy diferentes. Pero eso hace este libro genial. Cómo estas dos personas pueden interactuar entre ellos. Las ilustraciones me gustaron mucho. La manera en la que Noel Stevenson dibujó y contó la historia fue magnífica. Y pues por eso le terminé dando al final 5 de 5 estrellas. Y realmente se las recomiendo. Esto empezó como un proyecto independiente de Noel Stevenson. Publicándolo en la web. Y al final terminó consiguiendo un editorial. Y ahora hasta lo han traducido a diferentes idiomas. Realmente se lo merece. Porque se nota todo el trabajo que le puso a esta novela gráfica. Y se nota todo el esfuerzo de la autora plasmado en este libro. Y sí, se los recomiendo bastante. Es muy entretenida. Está llena de acción. Llega a estar un poco de la vida real. Y sumergirse un poquito en la ficción. Aunque dentro de esta ficción tocan temas que los puedes adaptar a la vida real. Como ya les comenté sobre el bien y el mal. Sobre lo que significa ser el bien y lo que significa ser el mal. Entonces sí, se los recomiendo bastante. Y quiero agradecer a Océano por mandarme esta novela. La había querido leer desde que se publicó en Estados Unidos. Pero nunca había tenido una copia. Y ahora que la tuve, la leí y la disfruté demasiado. Entonces sí, esa es toda mi reseña. Los veo en el próximo video. Y hasta la próxima. Adiós.